Y ahora van a abrir la... la portita del avión para que te tires ¿Qué pedo? ¿Puedes ir a London School? Dale... A la escuela... Dale... ¿Será que alguien ha subido? ¿Será que no hay nadie? Puede ser... Ya van wey, ya... Dale wey, al que quieras noquear... Uno está aquí en el árbol más cerca de nosotros, al 150 Y hay uno en una piedra wey Hay uno allá en la casita arriba Uy, me voló el casco... ¿Ustedes habieron visto otro casco? Ya lo veis, este es el árbol del 150 Ahí voy weyes, ahí voy Árbol 150 Déjalo que... baitea, baitea No, yo no... Si puedes rematarla, yo creo Ya lo vi Muerto No, le di a un muerto wey ¿Querés llegar? No wey, no llego El vato se tiene que mover, hombre No, pero ya no tiene vida piratón wey Cuando te levanto, ¿cuánta vida tienes, wey? ¿Suficiente para correr? Yo creo que arrastrándome... Yo creo que arrastrándome... Yo creo que arrastrándome, sí llego Bueno, sí, levántame wey Es que yo también lo tengo que curar wey, si no yo voy a liber... No, o sea, no sé que yo tampoco voy a llegar wey No, ese wey me sacó la... la mitad de la vida me la quitó wey Me dejé una mira por 4 Pero es que no... Yo creo que si te voy a lootear... Voy a perder más de lo que voy a ganar wey Ojo con el water que... Está con un equipo, parece que... Tumbo uno Aquí abajo hay gente, wey No sé dónde, pero... ¿Y dónde está disparando ese wey que se escucha? Esto es tu ayuda, wey, acá Aquí tenemos gente abajo, wey También acá, wey Si no se espotea Pero acá es la zona segura? Sí, wey ¿Lo mataste? Esquerda, izquierda, izquierda, izquierda No, RIP Ya lo maté, ya lo maté, quédate, quédate, quédate Ay... No tengo nada para curarme, wey Ahorita lootea... Sácale lo que puedas a estos weyes, wey Segundos... Váyanse corriendo por nada A ver si hallas tú antes que yo algo, wey Aquí me hay que choncho, wey En el primero No puedo moverme, wey No puedo moverme, wey Rápido, rápido, rápido Va a avanzar lento, si te alcanzan a curar, creo ¿Puedes a curar? Uff... Apenas, wey ¿Te crees salir? Sí, sí salió el water Sí le rebasó la zona Ya lo vi, está enfrente de mí No, ese carro ya estaba, wey, según yo No, ese enemigo Lo maté Le está disparando a alguien, le está disparando a alguien de donde estás tú Ya sé, wey ¿No era a ti? No Pido que te vengas para acá, wey Trucha, revisa cada árbol, cada... No trae nada Si, ya los vieron, esos dos ¿Noqueado? A su derecha, aguas, ojo Se los va a matar la zona, creo Le están disparando a alguien de la derecha Me da miedo arriba, wey No sé de dónde me disparó, wey Desde donde venimos, creo Me he sentado, wey Sí, está en zona ese, wey ¿Va a bajar? Pelaste, perro Arriba, aquí arriba de nosotros hay alguien, wey Está pecho tierra Aquí al 60, wey ¿Crees que se haya curado? Agua seca, es a dónde vas, ahí alguien pecho tierra, eh, wey No lo veo No lo veo No, no, wey El otro sí se murió, wey Sí, wey Es que le di cuando iba bajando, el que te denockeó Ah, sí, 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 sí Le di mientras iba bajando, y se metió a la...